Hay que decir que es un clásico de la Copa Libertadores de América, devaluado, es cierto, por la posición de Independiente, pero entre los dos suman 12 títulos continentales. Independiente es el equipo con más trofeos, tiene 7 copas, por eso se lo conoce como el Rey de Copas. La bandera más grande del mundo mide casi 15.000 metros cuadrados. Ha costado más de 30.000 dólares, lo decía con el aporte de más de 30.000 hinchas de Peñarol. Durante toda la mañana de hoy hubo un gran despliegue en torno al centro de alto rendimiento de Peñarol, donde estaba la bandera esperando el momento del traslado. Vamos a compartir el material producido por Martín Kessman esta mañana, cerca de la bandera aurinegra. A ritmo de bombo y redoblante, los hinchas de Peñarol se preparan aquí en el CAR para llevar esa bandera, la más grande del mundo, rumbo al centenario. Esta tardecita lucirá ante Independiente por la Copa Libertadores de América. Unos nervios impresionantes. Estar con toda la gente acá es algo extraordinario. ¿Te gusta la forma que se lleva, con un camión, todos escoltándola? Claro, como la hinchada, como la tenemos que llevar. Esto, mirá, somos todos los pibes acá, estamos en toda la hinchada. Ya hace mucho que estamos esperando este día, y bueno, ya no queda nada de horas. Con la historia que tiene Peñarol, ¿qué sentiste cuando te llamaron y te dijeron, bueno, tenés que hacerla? Bueno, y para nosotros fue algo muy fuerte, ¿no? Por mis compañeros y para mí que nos hayan llamado acá, Nacho Rublo y los chicos, que tenían un proyecto armado para hacer el telón más grande del mundo. Y hemos venido al Uruguay y estuvimos hablando con ellos, armando este proyecto que es tan importante para la gente, y así como empezó y se creó esta maravilla que va a salir el día de hoy. ¿Cuándo te dijeron tenés que hacerla y para cuándo la tuviste pronta? En realidad, te soy sincero, me tiraron unas medidas, unas medidas... De la mitad de lo que soy. De la mitad de lo que soy. Y bueno, ya hemos quedado en eso. Después, cuando me dijeron las medidas reales, dije, bueno, esto está todo loco. Era impresionante. Algo así como 100 personas, hinchas de Peñarol, ayudando con el tema de la bandera para colocar el famoso trapo más grande del mundo dentro del contenedor, con gran expectativa. Después al Estadio Centenario, revisación mediante... Con orden se está llevando a cabo esta guardada de bandera para ser desplegada por la Copa esta noche ante Independiente. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Es el glorioso peñar! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Es el glorioso peñar! ¡Oye, oye, oye! ¡Vaile a suelo! ¡Vaile a suelo!